El año 2021 para la industria de los encajes fue un año difícil por la escasez de materias primas, insumos, las alzas permanentes en los precios generados por cuenta de la crisis de los contenedores a nivel mundial. Sin embargo, y de acuerdo con los empresarios, también hubo resultados alentadores. Pero crecimos dentro de una sobredemanda que se presentó el año 2021 por efecto de pospandemia, reducción de importaciones en Colombia, hacen que el mercado colombiano crezca con una sobredemanda y eso nos impulsó a nosotros también a crecer respecto del 2019. El crecimiento para el sector de los encajes durante el año 2021 fue del 20% y esto representa una recuperación de la pandemia. Hoy la apuesta está enfocada en el crecimiento, innovación y diversificación de productos sostenibles para mantener las exportaciones a más de 40 países donde están las grandes marcas del mundo. Vendemos nuestros productos a las grandes marcas del mundo como Victoria's Secret, Calvin Klein, E.T.A.M., Roe George, 40 países o más en el mundo reciben nuestro producto para la confección de ropa interior. Actualmente el mercado más fuerte para la exportación de encajes desde Colombia es Estados Unidos.